I don't know if they told you, but if they did, can you let me know, I just want to know I don't know if they told you, but if they did, but the more I want to know, tell them I want to know Y la calle llama otra vez, dinero, marihuana y percosé Me encuentro sentado, no sé qué hora es, estoy dopado again, de la cabeza a los pies Y eso no me impide que lo siga haciendo el rey Hijo de puto otra vez, el puto ley con el setan tirando ritmos lindos, niego, dilo otra vez Ya saben que soy el membo, se va a lo portugués, porque creo que no entiendes lo que canta este rey Lo que dicta este wey, mira como estoy cabrón, si quieres te meto el dick roll y lo hago sin condón Ahora estoy rapiendo lindo, lo hago de corazón, y pregunte quién pregunte, pues nadie me preguntó Y lo sigo haciendo así, tus millis están en la street, por la marihuana, el perico y el money magi Tirando los racks de mil, soy el set, te digo a ti, y si seguimos así, llegaremos al elido Otra vez tronando beat, otra vez smoking weed, otra vez tirando ritmos marihuanos en la street Ya saben lo hago, sí, nadie puede contra mí, soy el alma del trapejos de puta, ir una aquí I don't know if I told you, but if I did, can you let me know, I just wanna know, oh I don't know if I told you, but if I did, I don't know what I did Y la calle llama otra vez, dinero, marihuana, hipercosé, me encuentro sentado, no sé qué hora es Estoy dopado again, de la cabeza a los pies, y eso no me impide que lo siga haciendo el rey Estoy dopado, muy drogado, y ya no entiendo qué La baby solo viene si es para beber, morrer Todos saben, en el barrio yo me sé mover Y los rumores, si son ciertos, I'm a hustle, man Y estaba por todos los barderos que están en la calle, intentando ganar algo de dinero Que aunque saben que no es una buena opción, es la única opción que tienen No todos nacieron en cuna de oro, y con el gobierno que tenemos, no todos tienen oportunidad Y la calle llama otra vez, dinero, marihuana, hipercosé, me encuentro sentado, no sé qué hora es Estoy dopado again, de la cabeza a los pies, y eso no me impide que lo siga haciendo el rey Fumando kush, ganando cash, es la manera que es, con este puto gobierno no puedo ni comer And I've been hustling every motherfucking day Haciendo cosas que ni quiero, pero tengo que I don't know if they told you But if they did Can you let me know I just wanna know I don't know if they told you But if they did I don't know what I know You don't know what I know Yeah, yeah, y otra vez Soy tan cabrón que me comparan con el yes Cargo más de 15 mil de cabeza a los pies Tengo fama, dinero, puta, hipercosé Hago de nuevo una bomba junto a set Ey, ey, ey Ya no sé qué hacer El dinero ya no me cambia Continuo chillando con rabia Ey, ey Sigo creciendo, soy en movimiento, no tengo respeto Cada vez que los veo se mueven muy lento Ya me quedo contento Tengo a cada una de sus putas Y las llevo pa'l apartamento Si los veo corriendo como en F1 Yo los veo muy lento Ey, en la pista todos me comparan como si yo fuera Hamilton Ey, yo los mando para el rincón Ey, comandarte que en SmackDown soy el campeón Ya no me puedo confiar pero este es mi don Para humillarles no necesito hacer una expedición Ey No sé si te hablas sin No sé si te hablas sin No sé si te hablas sin No, 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 no.